Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Esto es lo primero y lo más importante. Y lo segundo, agradecer el apoyo en redes sociales. Un día más espectacular. Espectacular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de todo corazón. Miren, el entorno del Fútbol Club Barcelona, parte del entorno del Fútbol Club Barcelona, aparte de estar siempre con ensoñaciones, con historias para no dormir, relatos y cuentos que ya no se crea absolutamente nadie. Después de venir deportivamente de no ganar nada, porque hemos ganado el nalaplete, absolutamente nada de nada. Después de que llevamos dos años con Xavi Hernández, que no sabemos a lo que jugamos, que todavía existan incluso algunos compañeros en medios de comunicación que abanderen la continuidad de Xavi Hernández como entrenador. Cuando todos sabemos, y no lo digo yo, lo dicen muchos compañeros que han escrito en artículos o han comentado en radios o han dicho públicamente a través de una pequeña o gran pantalla en televisión que Xavi Hernández, que Xavi Hernández antes de subir a la casa de Laporta estaba mucho más fuera que dentro del club, aunque luego todo fuera una fiesta y al final todos quedaran satisfechos, entre comillas, y nos contaran lo del proyecto ilusionante, solo faltaba ver la cara de Xavi en el partido frente al Valencia, las caras de Xavi en el transcurso del encuentro. Más que un proyecto ilusionante, parece un sufrimiento nada ilusionante. Pero bueno, algunos se han empeñado en seguir con la improvisación, que es lo que hemos dicho, y algunos nos decían que si vamos en contra del Barcelona y cosas de estas. No, vamos a favor de la verdad. La improvisación es el máximo exponente del señor Laporta y de sus familiares y amigos. Se encontraron con una Supercopa de España, que ganaron bien al Real Madrid el año pasado, y una liga que parecía no querer ganar nadie, a excepción del Barcelona, que ganando 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, y por supuesto con algunas paradas importantes de Ter Stegen, conseguimos finalmente, y merecidamente, porque nadie se lo mereció en aquel momento, nada más que el Barcelona, aún no jugando bien, y aún ganando los partidos, de casualidad, una liga. Y con una liga y una Supercopa de España, se ha vendido, o se intenta vender, que este proyecto todavía puede ser ilusionante. Y yo les he dicho muchas veces, que las cosas se demuestran con hechos, no con palabras. Porque, que un entrenador nos diga, por mucho que queramos, y yo aprecio a Xavi Hernández como culé, por todo su barcelonismo, y por todo lo que ha hecho como jugador, pero que un entrenador lleve dos años y pico, y todavía no le haya sacado rendimiento, a una plantilla, que humildemente creo, que es mejor de lo que, decimos muchas veces, y a la que pienso que se le puede sacar, mucho más jugo. Es para hacérselo pensar. Miren, que ahora salga algún compañero, de algún medio de comunicación, que además, aprecio, abanderando, que Xavi es, el entrenador que tiene que estar en el Barcelona, que si tiene el plan A, que si tiene el plan B, que si tiene el plan C, ¿cuál es el plan A? El plan B y el plan C. Traer a Bernardo Silva, pero primero tendremos que pagar los 40 de libero, los 60 de junio, cuadrar cuentas, y aún así, habrá que vender jugadores, para que puedas, traer jugadores, de calidad. Pero miren, quieren traer a Bernardo Silva, 60 millones, 30 años, no tengo nada en contra, de las personas que tengan 30 años, afortunadamente, hoy en el deporte, la gente se cuida mucho más, y evidentemente, los jugadores, duran muchos más años, en competición, en alta competición, pero, ¿por qué tenemos que pagar, 60 millones, por una persona de 30 años, cuando a lo mejor, por menos, o por el mismo dinero, podemos traer un chaval joven, con un futuro espectacular. ¿Para qué sirven los scouting? ¿Para qué sirven los ojeadores? El Barcelona tendría que tenerlos, en todo el mundo. Otros equipos, como por ejemplo, el Real Madrid, ya sé que fastidia que ponga este ejemplo, sí que los tienen, y sí que fichan jugadores, que realmente son jóvenes, prometedores, y aunque cuesten dinero, luego le dan un rendimiento, fantástico al Real Madrid. ¿Por qué nosotros, no podemos hacer lo mismo? Es una pregunta que lanzo, a la opinión pública. Nosotros no, es imposible, que lo podamos llevar a cabo. Ah, Guijarro, es que con tanta improvisación, tienen ustedes razón, con tanta improvisación, es difícil, poder hacer las cosas bien, tienen razón. Que si Kimmich, que si Zubimendi, por cierto, otros 60 millones, parece que nos vendan a los jugadores, con el mismo precio, venga de donde venga, Barcelona, 60 millones. Bueno, 60. No, 59, 58, 55, 53. No, 60. Oiga, no, no, 60. Es el Barcelona, 60. Bueno, es curioso, ¿no? Bernardo Silva, 60, Zubimendi 60, Kimmich creo que es algo menos, pero bueno, con lo de Kimmich a lo mejor hay suerte, porque como el Bayern quiere a Araujo, o a Frenkie de Jong, o a los dos, pues igual, se llega a un acuerdo. Lo de Xavi Simons, que salió de la cantera al Barcelona, es acojonante. Ahora resulta, que el Barça vería con buenos ojos, una cesión del PSG, de Xavi Simons al Barcelona, cuando era jugador que salió de la propia Masía. Es acojonante. Porque comprarlo no lo puedes comprar. Te pueden pedir 80, 90, 100 millones. De esto ni hablemos, ¿no? Y claro, lanzan también el nombre de Guido Rodríguez, porque termina contrato, y si en un momento determinado no puede venir ninguno de los que estás comentando, pues claro que hay un plan A, un plan B y un plan C, y un plan M, N y W, si nos ponemos así. Es increíble que algunos medios de comunicación, algunos compañeros de medios de comunicación, hablen de los planes del señor Xavi Hernández, sin saber si vamos a pagar los 40 millones a tiempo, los que debemos, del Ibero, los 60 que hay que poner en junio, que yo sigo pensando que al final, sacará de la chistera alguna solución el señor Laporta, porque repito, si no lo hace el problema es mayúsculo, para cuadrar no solamente las cuentas de este año, sino las del año pasado. Y aún así, algunos piensan que por pagar esos 100 millones ya vamos a la regla 1 a 1. Bueno, pues podremos ir a la regla 1 a 1, pero si tú quieres traer a Kivich, tienes que vender a Araujo. Si tú quieres traer a Zuby Mendy, tú tienes que vender a Frenkie de Jong, a Rafinha y a alguno más. Y encima algunos, cuando hablan, hablan de una manera que dices, no se da cuenta esta persona que para poder fichar, tenemos que vender, sí o sí, a grandes jugadores, pero encima, hay que contar con que el jugador quiera salir o no, porque tiene contrato en vigor. Fíjense lo sencillo que es lo que acabo de decir. No hace falta estudiar ni en Cambridge, ni en Oxford, para adivinar lo que les acabo de decir. Es que a Araujo lo podemos vender, podemos vender a a Frenkie de Jong, podemos vender... ¿Ustedes les han preguntado a los jugadores? ¿Les han preguntado si quieren marcharse del Barcelona? ¿Ya dan por hecho que se quieren marchar del Barcelona? Y claro, aparte de que quieran o no, tú quieres traer a Bernardo Silva, o quieres traer a Kimmich, o a Zuby Mendy. Estamos observando como en las distintas secciones del Barcelona se están recortando económicamente, se están marchando jugadores importantes y determinantes. Y nos atrevemos a hablar de Bernardo Silva, de Kimmich, de Zuby Mendy, y algunos delanteros que quiere el señor Xavi Hernández, porque en los planes que cuenta algún compañero de medios, de comunicación, habla de que en el plan A, en el B, en el C, hacen falta centrocampistas, dos interiores y también delanteros. Bueno, por hacer falta, pues podemos traer algún central más, algunos laterales más, algún portero más. No sé, no sé por qué se dicen o por qué se intentan decir las cosas que se dicen en los últimos tiempos cuando todos sabemos que la situación que puede salvarle Barcelona es la conversión en sociedad anónima deportiva. Con todos los millones que debemos, vamos a estar siempre en alfileres, cogidos en alfileres. Mientras otros viajan en unos en unos cohetes de estos de última generación, nosotros cogidos por alfileres y en muchos casos no sé si iremos en un carro y alguien nos tira del carro. Es que es usted muy negativo, señor Guijarro. Yo no voy a contarles lo que algunos están empeñados en repetirles para seguir huyendo hacia adelante. Yo les quito la venda de los ojos y les digo lo que creo que hay que decir en cada momento por el bien del Barça. No por mi bien. Yo ya sé que es impopular que en un canal llamado Guijarro en Trae Blaugrana no hable positivamente de lo que está pasando en el Barcelona. Soy consciente de ello desde el minuto cero, desde el minuto uno. Pero también soy consciente de que cuando pase el tiempo muchos de los que hoy me critican me dirán señor Guijarro usted hizo las cosas correctas y dijo lo que tenía que decir en cada momento. Me ha ocurrido a lo largo y ancho de mi trayectoria profesional en el mundo del deporte. Al principio persona non grata cerrándote puertas y cuando pasa un tiempo es que usted tenía razón y de que sirve tener razón si hemos llevado a un club o han llevado mejor dicho a un club a una situación caótica. Esto ya me pasó con el Hércules. Y ahora lo digo con el Barcelona porque observo que la situación es lamentable y que no nos dicen realmente las cosas con claridad. Son todo medias verdades. Por lo tanto si todo son medias verdades ¿dónde está la verdad? Definitiva y absoluta. cada uno puede decir lo que quiera puede seguir alargando el aplauso fácil al presidente. Nosotros no lo vamos a hacer. Sea más popular o impopular les caiga mejor o peor a los barcelonistas. Yo sé lo que soy como persona sé cuál es mi equipo y no tengo que repetirlo y sé lo que tengo que hacer como profesional. Y esa es la mayor satisfacción que tengo conmigo mismo que tengo las ideas claras y no soy de los que van perjudicando ni quieren perjudicar. Al contrario con respeto y con educación pero lo que no podemos consentir y yo no voy a consentir en este canal con ese respeto que le tengo a todo el mundo es que nos cuenten historias para no dormir. El Barcelona tiene muchos problemas y tiene que solucionarlos. Y en los próximos días en las próximas semanas en el próximo mes y pico van a ocurrir posiblemente acontecimientos que pongan a la afición del Barcelona en una situación muy real y al mismo tiempo muy triste. Porque veremos como nuestro máximo rival merecidamente gana la liga veremos como nuestro rival puede llegar a una final más de Champions y yo soy de los que piensan que si llega a la final la gana y si consiguen la Champions si consiguen la Champions y si lo hacen será merecidamente y además con mucho mérito por todas las bajas que han tenido durante todo este año aunque ahora ya se vayan recuperando todos llegará el nuevo más la presentación de Mbappé en el Estadio Santiago Bernabéu y claro si tú coges esas tres cosas y las analizas y encima tú no has ganado absolutamente nada ¿qué te queda ahora? Salir y decir que no lo dices tú lo dice un compañero de medios de comunicación no lo dice ni Xavi ni lo dice Laporta hablan de que bueno vamos a ver si hay si se puede pero aquí ya hay un plan A un plan B un plan C todo es para hablar para hablar para hablar para hablar para seguir huyendo hacia adelante hacia adelante hacia adelante hacia adelante y ya está no creen que es patético y es lamentable todo esto ¿por qué? ¿por qué tenemos que hacernos pajas mentales cuando todo es mucho más sencillo y más práctico? Barcelona tiene que adaptarse a la situación económica que tiene pagar la deuda lo antes posible y ceñirse única y exclusivamente a la cantera esto es lo que nos podría a medio largo plazo dar la posibilidad de ser de nuevo competitivos si nos ceñimos a fichajes low cost o a fichajes con más de 30 años hacia adelante esperando que el balón entre como si volviéramos a entrar de nuevo a un casino a jugarlo todo a determinado número estaremos como el año pasado con la salvedad de que este año va a ser peor porque el Madrid se va a reforzar hasta los dientes y los equipos importantes de Europa tres cuartos de lo mismo y a lo mejor algún equipo nacional que otro también lo hace por lo tanto habrá mucho mayor competitividad y será más complicado ganar los títulos ¿ven? no es todo tan bonito ni tan fácil como algunos tratan de hablar ni decir hay que ceñirse a poner los pies en el suelo analizar las situaciones que tienes en estos momentos y con humildad intentar salir hacia adelante por lo menos yo lo veo de esta manera no me preocupa que el barcelonismo me trague más o me trague menos lo que me preocupa es el Barça y en el fondo la propia afición que es la que padece y la que sufre los aficionados del Barça y los laportistas algún día me dirán Antonio tenía usted razón ya me ha pasado muchas ocasiones en mi vida profesional y la pena es que ya no se puede hacer nada en muchas ocasiones ya no se puede hacer nada nosotros lo decimos cuando hay posibilidades todavía aunque sean complicadas todavía posibilidades de sacar esto adelante por eso pido unas elecciones rápidas y por eso pido a otra persona en el puesto que ahora mismo está a la puerta porque sin otra persona estamos abocados a la sociedad novia deportiva sí o sí y con otro ya veríamos novia deportiva